En el momento de lanzarnos con mi compañero Enrique Martínez, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Enrique, buena tarde, adelante con tu reporte. Gracias Marco, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hace aproximadamente una hora, Marco, falleció un hombre de 30 años de edad aproximadamente en carriles centrales de la avenida Central al cruce con la avenida Río de los Remedios, esto con dirección a la Ciudad de México, en el perímetro ya municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. De manera extraoficial, Marco, nos decían los policías municipales de Nezahualcóyotl, que este sujeto pues era un delincuente que se dedicaba a extorsionar a los choferes de las unidades de transporte público que hacen base a un costado de la estación Río de los Remedios de la línea del metro. Pero cansado, este sujeto llegó y de nueva cuenta pues quiso exigirles dinero a estos transportistas, ellos ya cansados de esta situación de ser víctimas de las extorsiones de los famosos cobros de derecho de piso, pues golpearon a este sujeto y ya entre varias personas intentaron detenerlo. Al tratar de escapar, Marco, este presunto delincuente pues trata de huir sobre los carriles centrales, precisamente de la avenida central para tratar de brincar una malla que divide una ciclopista de los carriles centrales sobre la estación del metro Río de los Remedios. Él intentaba fugarse por ahí, su objetivo no lo consiguió y un automovilista ajeno a estos hechos que transitaba sobre este carril de alta velocidad, se encuentra directamente con este sujeto, no lo puede esquivar y pues lo atropella muriendo al instante por el golpe que recibió este presunto delincuente. El conductor de este auto se dio a la fuga y obviamente los transportistas afectados, pues al platicar con ellos en sus primeros testimonios con la autoridad, nadie se... como tal nadie dice haber visto, reportado algo y pues no hay ningún culpable porque entre ellos pues obviamente se están cuidando para no verse afectados en respuesta a esta situación de extorsión en el transporte público, que no es el primer caso, ya son muy constantes lo que hemos reportado de lo que está pasando con diferentes rutas de transporte en el Estado de México, algo similar sucedió aquí, pero con fatales consecuencias. Se vio afectada la circulación en la zona un par de kilómetros, pero ya el servicio forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó, retiró el cuerpo y ya todo regresó a la normalidad en esa vía. Marco, la información que tenemos. La situación que está provocando esto que tú ya nos decías, hemos reportado a través de Foro TV, los cobros de extorsiones a transportistas que transitan sobre todo entre el Estado de México y la Ciudad de México y bueno, pues aquí está parte de las consecuencias que en la medida en la que no vean de parte de la autoridad una respuesta eficiente y eficaz, pues finalmente ellos van a tratar de protegerse y ahí están las situaciones que se provocan, ¿no? Sí, trataron de hacer justicia por su propia cuenta, obviamente no pretendían que las cosas llegaran hasta este extremo, lo que ellos de alguna manera solo querían es ponerlo en escarmiento, lo golpearon, lo iban supuestamente a remitir a alguna patrulla o directamente al Ministerio Público de esa zona de Nezatualco, pero este sujeto pues se dio a la fuga, se le se escapó y en su paso por tratar de huir, pues terminó en esta situación por no percatarse de la circulación de los vehículos, en su intento por huir, pues así terminaron las cosas. Bueno, nada más confirmarnos, Enrique, ya está totalmente abierta la circulación en carriles centrales y por supuesto en los laterales de ahí de Avenida Central en dirección hacia la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sin mayores problemas, el forense retiró hace unos 10 minutos el cuerpo, por lo que ya todo regresó a la normalidad en esa zona todavía del río de los Remedios. Maravilloso, muchas gracias Enrique por tu reporte, un saludo a todo el equipo.